En el 2016, lo cual se nos hizo una verdadera burla hacia esta comunidad porque ni siquiera se les había informado de esta cantidad de dinero. Nos damos cuenta y seguimos investigando para sacar todas las pruebas suficientes. Si venimos aquí es porque ya tenemos todas las pruebas para pedir el apoyo tanto del Congreso como del Gobierno del Estado para poder reclamar este dinero y podría ser un reclamo parcial porque si nos damos cuenta en el 2016 no evaluaron las tierras a su precio real y se les pagaron con 16 millones de pesos. Oiga, ¿y ellos se fueron desplazados? ¿Hacia dónde se fueron? Hay mucha gente desplazada, inclusive... ¿Pero a dónde se fueron? ¿Si les invitaron estos terrenos? Bueno, algunos todavía viven ahí, pero muchos están viviendo en Chihuahua, otros tienen otras entidades, pero aquí viene gente que está precisamente desplazada. Sí, estamos hablando de los 200 y tantos teatarios. Aquí lo que queremos nosotros entregar es la información general de cómo se encuentra el caso y hasta dónde vamos nosotros. Nosotros estamos a punto de hacer una movilización en la Ciudad de México, pero primero necesitamos ver qué nos dicen nuestras autoridades del Estado de Chihuahua para que nos puedan apoyar. ¿Qué dependencia fue la que supecamente les pido entregar el recurso? Fue ese dato, por medio de ese dato. ¿Ya han platicado con el encargado? Ya tenemos ahorita hasta las fechas, las copias del cheque que se le entregaron. La señora... Mira, a mí lo único que sabía que a nuestro dirigente, a nuestro representante de asuntos indígenas en el todo de Chihuahua, muy constantemente le estuvo hablando a esa señora por platicar con él. Y muy seguramente... Claro que él no fue, ¿verdad? La que supuestamente recibió el dinero. La señora Mondragón. ¿Qué quería? Pues querían los negocios para que ya lo sabemos. Nacen en la oscuridad. Sí, sí. Normal. ¿Cuántos son los indígenas afectados? Alredo de 120. ¿219? ¿219? ¿De qué comunidad? Con certificado. Con certificado. ¿Y de qué comunidad? De ahí de... Guaguay, Cherary. Sí, de Caricillo. ¿Guaguay, Cherary? Sí. Y como les digo, fue algo sorprendente para nosotros, porque cuando entramos, entramos nada más por un reclamo de tierras y por gente desplazada. Sí. Y en esa investigación que vamos haciendo, escudriñando las dependencias y todo este asunto, nos damos cuenta de esos 16 milloncitos. ¿Su nombre? Que por ahí los... Yo soy José Luis Ochoa, el comisionado nacional del Frente Popular de Cicco Villa. O sea, ¿se les adeudan esos 16 millones? Se les... Pues no les han entregado ni información, tenían. Hace un año, un año y medio, nosotros les informamos a la gente de esta cantidad de dinero que había. pero que nos dieran la oportunidad de estar por ahí indagando más, sacando las pruebas y creemos que ya las tenemos todas, tenemos todo el paquete completo. ¿Pero de qué corresponden? ¿A qué corresponden socios? A un pago de tierras, por medio del programa COSOMER, del 2016. ¿De gobierno federal? Desde el gobierno federal, por medio del Sedato. Oh, ok. Sí, muy bien. Sí. Ahora sí, que quede claro que hay que reclamar estos 16, pero sí hay que reclamar aparte, tenemos preparadas algunas demandas para poder reclamar la evaluación real de las tierras, porque pues es injusto no que se les haya pagado en esta cantidad. ¿Cuánto se les cobraron? ¿Cuánto les pagaron las tierras? Bueno, si no estoy por ahí, yo digo, como a 60 centavos, ¿no? ¿70 centavos en metro cuadrado? ¿70 centavos en metro cuadrado? ¿70 centavos en metro cuadrado? ¿Cuál es el precio europeo? El trigo andaba como 3 pesos, algo así de precio de evaluación. ¿De evaluación directa me refirió como 60 pesos? Sí, algo así. ¿70 pesos en metro? El metro cuadrado, pero pagaron 70 centavos. Bueno, ¿de cuánto se trata el desfalco? ¿Cómo hacemos ustedes calcular? 16 millones de pesos ahorita son los primeros. ¿Cuánto les entregaron en moto? Nada. Ah, bueno, al apoderado, al supuesto apoderado, le entregaron la cantidad. ¿Cuánto? 16 millones. ¿Municipio de qué, perdón? ¿Municipio? Carichi. Carichi. ¿Quién es el apoderado, legal? Bueno, hasta ahorita seguro está la señora Mondragón y que nosotros, bueno, ahorita ya hay diferencias con ella por la situación que se está presentando. Cuando ya logramos nosotros a ver este caso de esta cantidad de dinero, pues se le informa a la comunidad, ¿no? Pero sí le dijimos a la comunidad que no había que hacerlo hasta que no recabar todas las pruebas suficientes. O sea, ella se quedó con el dinero, no entregó el dinero. Se lo quedó, no sé si todavía lo tendrá o qué pasará, pero a eso venimos a pedir el apoyo de las autoridades. ¿Cuál es su nombre, señor? José Luis Ochoa Flores. ¿De? Estoy comisionado nacional del Frente Popular Francisco Villa. Frente Popular Francisco Villa. Nuestro referente nacional es el Eduardo Navarro, París, de Ciudad de México. Gracias.